¡Jejeje! ¡Oh! ¡Mamá! 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 Las botas no entran ya ¡Oh! 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 ¿Por qué será? Si te aprietan al andar ¿O se sienten mal? ¿Qué es lo que pasó? Ya debo estar creciendo Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy ¡Mamá! 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 Ve a medirme En la pared ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué será? Esa marca ¡Muy alto está! ¡Ah! Me 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 ¡Mamá! 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 Estoy creciendo, más grande soy Estoy creciendo, y eso está bien Tal vez ser más grande se sienta muy bien Mira, estoy creciendo, estoy más alto Mira, estoy creciendo, más grande soy Mira, estoy creciendo, estoy más alto Mira, estoy creciendo, más grande soy Las ruedas del autobús giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús giran sin parar Por toda la ciudad La bocina del autobús hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Los limpia paradistas hacen swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpia paradistas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La campana del autobús hace ding, 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 ding Es hora de un dulce, compremos paletas Jam, 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 jam De vuelta al autobús, suban todos ya Suban ya, suban ya De vuelta al autobús, suban todos ya Hacemos una vuelta más Las peras del autobús giran sin parar Sin parar, sin parar Las peras del autobús giran sin parar Por toda la ciudad Quieren bocadillos que habrá en el tazón Traigo zanahorias dulces y crujientes son No, 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 eso no comeré No, 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 otra cosa puede ser Quieren bocadillos que habrá en el tazón Unos guisantes dulces y redondos son No, 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 eso no comeré No, 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 otra cosa puede ser Quieren bocadillos, pueden escoger Si los prueban ya verán, les van a encantar Si, 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 tienen buen sabor Si, 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 dame otro por favor Quieren más verduras, mezcladas pueden ser Ya ven que hasta las verduras pueden sorprender Si, 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 verduras para mí Si, 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 no me puedo resistir Si, 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 nos encantan, sí que sí Si, 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 y queremos repetir Había un granjero con un perro Y bingo era su nombre Ahora no digan la B y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro Y bingo era su nombre Ahora no digan la B y aplaudan en su lugar Y bingo era su nombre Y bingo era su nombre Ahora no digan la B ni la I Había un granjero con un perro Y bingo era su nombre N-G-O 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 Y bingo era su nombre Excelente Ahora solo digan la G y la O Había un granjero con un perro Y bingo era su nombre N-G-O 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 Y bingo era su nombre Excelente trabajo Ahora solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro Y bingo era su nombre N-G-O 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 El mundo está hecho de muchos colores Los colores están en todas partes Veamos si puedes nombrar algunos ¿Estás listo? ¡Comencemos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Morado Marrón Claros Marrón Mincas experts Z НА La lluvia Y la pequeña araña Al tubo regresó Bitsi, bitsi araña Jocaba a saltar Con su copita Salpejaba sin parar En la lluvia suena Drippy, drippy drop Y en el lodo suena Skelchi, skelchi, flop, flop Con su amigo Jocaba a chapotear Estaba muy sucio Y se tuvo que limpiar Saltando en los carcos Jocaba a chapotear Y cuando salta Y en ellos suena Splishy, splishy, splash Bitsi, bitsi araña Jocaba a saltar Con sus botitas Salticaba sin parar En la lluvia suena Drippy, drippy drop Y en el lodo suena Skelchi, skelchi, splop, splop Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños linda mía Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Es tu día especial Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños hoy Sé muy feliz Hoy Es tu día especial Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te desea Little baby bum Cumpleaños feliz 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 Venciamos a ti, te desea, Little Baby Bob, cumpleaños feliz.